Bienvenido estimable psicotuber a la reflexión del día de hoy de educando en finanzas para padres e hijos. El miércoles sale el ganador del mes de agosto, bueno la que ganó el mes de agosto sería en este mes de septiembre, que participó en todo el mes de agosto, es lo correcto. Pero recuerden suscribirse, comentar, dar me gusta, a lo contrario, lo que tenga más de tiktok, más apoyo en el canal, más suscripción al grupo de facebook, a la página de finanzas de educando en finanzas para padres e hijos y demás, va a ser el que va a ganar en el otro mes de octubre, Dios mediante. Y vamos entonces a leer la reflexión. Dice, la inteligencia financiera es un 90% emocional y un 10% formación técnica sobre finanzas y dinero. Es una frase anónima, dice que es un 90% emocional y el 10% se centra en lo que aprendes sobre el dinero y las finanzas. Lo que aprendes es que sea bueno y que esté bien y sea adecuado y correcto para lo que necesitas. Así que estuvo bien la frase reflexión, nos vemos entonces, chao, hasta pronto, recuerden seguir apoyando a la favorita.